Si nos dejan Yo creo Podemos ver el nuevo amanecer De un nuevo día Y pienso Que tú y yo podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes Teres y un pelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón Y ahí nos vamos Yo creo Podemos ver el nuevo amanecer De un nuevo día Y pienso Que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes Si nos dejan Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Haremos con las nubes